¡Apante! ¡Sobre! ¡Apante! Bueno, estamos con Adrián Baca. Adrián, felicitaciones. Ha sido elegido el mejor jugador del partido DirecTV. Muchas gracias por eso. La verdad es que tuvimos un partido duro. La verdad es que metimos, todos metimos lo que teníamos que meter para ganar este partido. Estábamos con el marcador en contra y fue bravo el partido, la verdad. Pero salimos victoriosos, que es lo bueno. Hoy arrancaron perdiendo, les costó mucho en el primer tiempo. En el segundo, primero lo igualaron, luego un golazo tuyo que realmente el arquero como que dudó ahí. Y grandes atajadas que evitaron el empate del ESCA. Sí, la verdad es que sabíamos que iba a ser, como les dije, un partido duro. Y ellos comenzaron ganando. Ellos tienen ese juego de meterse atrás y entrar entre ellos es difícil. Como dices, por ahí me salió el gol. Lo que pasa es que ellos juegan metidos, juegan, son un bloque que están atrás. Y les empezamos a pegar los pelotazos y por ahí me hizo un extraño, creo que las luces al arquero, no sé. Y ahí salió el gol. Por suerte ganamos. Están punteros en el grupo, uno diría que ya están clasificados. En este torneo la modalidad va a ser a través de sorteo, a través de octavos de final. ¿Cómo ves el resto de equipos para la segunda fase? La verdad es que he estado viendo los videos y, o sea, algunos amigos también están jugando acá, como es de RCH, los de Maracanazo. Son equipos fuertes que parece que van a clasificar también. Los otros vamos a ganar hasta el último, si es que podemos. Todos los partidos son importantes. Vamos a dar un poco de apertura a las demás personas, si es que ya estamos clasificados. Pero igual vamos a seguir con las mismas ganas de ganar y tratar de quedar campeones acá. Sabemos que es un torneo que está con buenos equipos, nuevos equipos que se han armado bien. Y eso es interesante al compromiso, a los compromisos acá en los partidos. Bueno, estamos con Antonio Egas. Antonio, fuiste el jugador más destacado de Lesca. Iban ganando el partido con un gol tuyo. ¿Por qué se los dieron vuelta? El juego de ellos, que igual nos complicó el anterior campeonato, que es el pelotazo. Eso le hace fallar, le complica al arquero. Y así fueron los dos goles de hoy día. Una lástima por el arquero, que ha tenido un gran campeonato. Sin embargo, el día de hoy falló en esas dos pelotas. No, pero son pelotas fortuitas. O sea, no le podemos culpar nada al arquero. También ellos hacen el trabajo de molestarle al arquero. Le hacen desconcentrar y así pasa. Hoy vimos algo muy interesante en Lesca, que planteó dos defensas atrás y no tres. Metió más gente en ataque, tuvieron más posición de pelota. ¿Crees que este es el camino para ganar el resto de los partidos? Sí, o sea, justamente el anterior partido planteamos esta misma alineación, con dos atrás, tres y dos, porque creo que tenemos más juego y más volumen. Y creo que esa es la manera de jugar aquí, porque tenemos mayor posición de balón y le llegamos más al otro arquero. La última, se quejaron muchísimo del arbitraje los dos equipos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo nunca opino del arbitraje. Podrá hacer lo que sea, pero se equivoca, no se equivoca, ya que él vea luego en los videos.